Un niño de 5 años del distrito de San Martín en Perú recibió su primera operación luego de que en noviembre del 2022 perdiera dos dedos de su pie al usar una escalera eléctrica en presunto mal estado en el centro comercial Megaplaza. El pequeño de 5 años, hijo de Yesenia Chotón, paseaba en el centro comercial el pasado noviembre cuando hicieron uso de las escaleras eléctricas. Me indicaron que la escalera estaba rota. En primera instancia pensé que el pasador, Agujeta, se había enganchado, pero ya haciendo memoria la zapatilla de mi hijo era de pega, velcro, dijo la madre del menor. Chotón destacó que no existía ningún tipo de aviso o señalación que advirtiera a los visitantes sobre el riesgo o peligro. Una persona que estaba en el centro comercial llegó hasta la clínica para hacerme presente que la escalera ha estado rota, agregó. Incluso indicó que testigos intentaron grabar el accidente del menor, pero personal de seguridad del centro comercial lo impidieron, reportó el periódico peruano El Comercio. Mi hijo fue operado a las tres horas y hoy en la mañana esta persona solo me llamó y me dijo que estemos tranquilos, que ellos estarían pendientes, pero ya nadie ha venido personalmente, dijo. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.